Hoy es un día especial, queremos empezar dándole gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos da. En nombre de Grupo Vigor, de su presidente licenciado Freddy Mayor Gaveza, de Guateverde Ingeniería S.A., queremos agradecer la confianza que nos ha dado la granja porcina Santa Margarita y la empresa Agrocaucho S.A. al diseñar, implementar y construir su proyecto de tratamiento de aguas residuales y excretas de la granja de cerdos, asimismo a la utilización del biogás producido y del fertilizante generado a través del tratamiento de aguas residuales. Por favor, acompáñennos a ver tan interesante proyecto desarrollado. Nosotros aquí en Granja Santa Margarita contamos con una granja de cerdos de principio a fin, solo menos mantenemos una población de alrededor de 7500 animales y lo que se hizo fue que se construyó una tubería para conducción de las aguas residuales de la granja, que contienen los desechos de los cerdos, el estiércol, y luego se construyó un biodigestor en la parte baja de la finca. En ese biodigestor se retienen las aguas residuales con el estiércol y por medio de un proceso anaeróbico se produce biogás, específicamente el gas metano. Ese gas metano nosotros lo conducimos a una fábrica de procesamiento de hule o caucho natural y donde sustituimos la utilización de diésel en los quemadores de un horno de secado de hule o de caucho. En Agropecuaria Caucho producimos caucho natural como materia prima para la elaboración de llantas. El proceso lo podríamos dividir en tres etapas. Uno que es la parte húmeda, que es picar y lavar la materia prima para que se retiren todos los contaminantes que pueda traer del campo. La segunda etapa es la fase de secado y la tercera etapa es la de inspección y análisis de calidad para ver si es óptimo para cumplir con las expectativas de nuestro cliente. Bueno, el proceso de secado ya con biogás empezamos en junio del 2018, ya formalmente, y de junio a diciembre del 2018 logramos un ahorro de un 20% de diésel, lo que podríamos trasladarlo a 13 mil galones de diésel que no quemamos. El año pasado fue sustituido por biogás, lo que equivaldría a 126 toneladas de carbono que no emitimos por quema de combustibles fósiles. Para el año 2019 tenemos proyectado poder sustituir el 40% del diésel por biogás. Esto nos podría significar un ahorro de 25 a 26 mil galones de diésel que no quemaríamos y una reducción de 256 toneladas de carbono que no emitiríamos a la atmósfera por quema de combustibles fósiles. Acá en la planta, por intereses propios y por tener una opción, si por alguna razón tuviéramos algún fallo de algún tipo, nosotros estamos utilizando quemadores dual. Estos quemadores nos permiten quemar ya sea diésel o gas, biogás, gas natural o gas propano, cualquier tipo de gas. Pero me dan la facilidad de poder migrar de un producto a otro dependiendo de las producciones o las necesidades que tenga yo para utilizarlas. Antes no significa que contamináramos las fuentes de agua porque no lo hacíamos, pero sí corríamos los riesgos de que alguna toma en los inviernos que tenemos aquí en la temporada de lluvia, alguna toma se nos abriera, se nos rebalsaran y todo esto pues prácticamente se puso a cero riesgo, porque todo va entubado y a un destino específico como es el biodigestor, siendo el agua un líquido vital para todos y especialmente porque tenemos comunidades en la parte baja de la finca, un pueblo importante como la Cintal, donde nosotros pues sí hacemos nuestro mayor esfuerzo por mantener todas nuestras fuentes de agua limpias. El otro gran impacto ha sido en el olor. Antes que entubáramos todo se manejaba por tomas abiertas y eso sí ocasionaba un olor bastante fuerte, el cual les podría decir que se disminuyó casi en un 90% al ya mantener todo entubado. Lo que sale del biodigestor es un agua, ya un agua con mucho menos desechos sólidos y mucho menos materia orgánica que con la que entró. Usamos esa agua para hacer un fertirriego, ¿verdad? Porque esa agua todavía está rica en materia orgánica, por supuesto que ya es compuesta y la utilizamos para el cultivo de caña de azúcar. Con esto nosotros regamos y fertilizamos 43 manzanas de caña de azúcar. Desde el momento que iniciamos con esto pues hemos dejado de comprar fertilizantes químicos y también nos ha subido la producción por manzana considerablemente. El proyecto ha sido muy interesante, nos ha permitido a nosotros reducir mucho el consumo de diésel, ser más amigables con el medio ambiente y en realidad es algo muy importante para Agrocaucho porque en este año, en 2019, estamos implementando ya la norma ISO 14001 que es sobre medio ambiente y nos ha permitido apalancar bastante el proceso de certificación para este año en ISO 14001. Nos costaba creer muchas de las cosas que nos ofrecieron al principio, aunque hoy en día con el proyecto terminado, trabajando al 100%, pues no solo cumplieron con las expectativas y con lo que nos ofrecieron, sino que lo sobrepasaron. Por tal motivo, pues no me queda más que un gran orgullo de haber trabajado con Guateverde y los insto a seguir adelante, seguir creciendo y seguir innovando y ayudando a cuidar nuestro planeta, porque al final todos dependemos de él. Este proyecto significa un nuevo reto para nosotros, no solo por el tratamiento de los desechos sólidos orgánicos y el agua residual de la granja, sino además por la conducción de biogás a través de los potreros de la finca por más de 400 metros. También la instalación de quemadores duales que se utilizan con biogás y diésel, sino que además ahora un sector agropecuario se convierte en el proveedor de energía para un sector industrial. Como empresa, Guateverde Ingeniería S.A., podemos decir, misión cumplida. Guateverde Ingeniería S.A.